Foto, un splas la alcachofa es una deliciosa hortaliza que además es un excelente remedio para quemar grasa. Se ha usado por muchos años como remedio para acelerar la quema y expulsión de la grasa y su efectividad se ha demostrado en varios estudios. Lo que debes saber es que además de ser un alimento rico en fibra, la alcachofa también te puede ayudar a depurar las toxinas del cuerpo logrando la aceleración del metabolismo. Es excelente para mejorar la digestión, limpiar los intestinos y para reducir el colesterol y los triglicéridos, foto, un splas si quieres perder peso y además estás comiendo saludable y haciendo ejercicio con regularidad, sin duda esta receta de agua de alcachofa te ayudará a alcanzar tu meta con mayor facilidad. No se trata de un remedio, mágico, ni tampoco puedes beberla por mucho tiempo, lo recomendado es que cumplas con un plan de depuración de 10 días en un periodo de 2 meses, después de pasado este tiempo puedes volver a hacerlo y así por el tiempo que tú consideres necesario. A continuación te compartimos la receta para hacer tu propia agua de alcachofa, ingredientes, 2 alcachofas grandes, 2 litros de agua, preparación. Lava bien las alcachofas para deshacerte del exceso de tierra y luego corta los tallos. Las cabezas deberán ser cortadas en cubos y luego puestas a hervir en una olla mediana con un litro de agua. Deja en el fuego hasta que se hayan puesto blandas y no dejes que se cocinen demasiado, foto, un splas las retiras del fuego y reservas las alcachofas en un plato para que puedas consumirlas después, comerlas en platillos también te ayuda a perder peso. Después cuelas el agua y lo depositas en algún recipiente, ahí deberás agregar el litro de agua restante. Deberás tomar un vaso de esta agua por las mañanas antes del desayuno por un periodo de 10 días. Luego debes dejar reposar por dos meses y volver a hacerlo hasta que tú consideres necesario, recuerda que para que esta receta sea efectiva debes añadir dieta y ejercicio a tu rutina, bajar de peso, dietas, perder peso, agua de alcachofa, vida saludable. ¡Gracias!